EOE, EOA, Juega de equipo, vamos a celebrar Que Dios bendiga a mi selección, que compasión nos hace vibrar Trae alegría a nuestro corazón, llena de fe toda una nación Voy a cantar, voy a gritar, vamos a unir este tiempo con el color del amor Montella la camiseta porque todo ha comenzado EOE, EOA, Juega de equipo, vamos a celebrar EOE, EOA, Juega de equipo, vamos a celebrar Esta es mi pasión, te llevo en el alma mi selección Yo tengo el alma en mi selección, con su juego nos hace soñar Este es mi orgullo, esta es mi pasión, con jubilo vamos a celebrar Saquen aquí la bandera, suena conmigo el tambor Con movimiento y cintura, vamos a cantar el gol Oye mi niña bonita, baila conmigo este son Píntate tú la carrera y grita conmigo este gol EOE, EOA, Juega de equipo, vamos a celebrar 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 ¡Gracias!